aquí va a estar la palomita que está justo en la esquina de super honda con ay cómo se llama esta calle no recuerdo cómo se llama esta calle acá pero bueno es una calle bien conocida y es rico acá por ejemplo a veces hay dulces y entro a comer hoy de entrada a tomar un cafecito ya que he pagado este la luz pero hay mucha gente solo para atención toda esa colasa demasiada cola mucha mucha cola más parecen este los de seguridad más que la misma gente bueno y acá en el bazar la palomita rico rico vengan vengan tome su café